¡Suscríbete al canal! A propósito de los barrios altos, nosotros íbamos justamente a interpretar un vals de los barrios altos del cual no sabemos el autor. Ojalá usted nos pueda decir a quién pertenece. En medio del bosque sus bases levantan una linda choza al pie de un arroyo. Ahí vive mi Amelia, mi anhelo, mi amada, todita mi dicha y todo mi tesoro. Ahí vive mi Amelia, mi anhelo, mi amada, todita mi dicha y todo mi tesoro. Ella nunca quiso ni idolatró a nadie, su alma casta y pura no manchó el amor. Una tarde al verme llorando en el bosque sintió mucha pena y su amor me ofreció. Una tarde al verme llorando en el bosque sintió mucha pena y su amor me ofreció. Bendita tú seas, hada de los bosques, diosa del martirio, bello ángel de amor. Hoy que tú me amas, tu nombre tan puro, grabaré yo Amelia en mi corazón. Hoy que tú me amas, tu nombre tan puro, grabaré yo Amelia en mi corazón. Gracias. 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 Gracias.